Oh, mira, ahí está. ¿Eh? ¿Quién? Esa chica, ahí está. Viene aquí todas las mañanas después de correr. Oh, estoy obsesionado. ¿Y por qué no hablas con ella? Me estoy adelantando. ¿A dónde vas? ¡Y cuatro mil! ¿Cuatro mil qué? Por cierto, eso es. ¿Y tú estás en esto? ¿Quieres decir correr? Déjame ver qué dicen mis trofeos. ¿Sí? ¡La estás perdiendo! Hola, soy Brian. Hola, soy Chloe. Mucho gusto. Oye, no sé si te gustaría ir por algo de comer algún día. ¿Qué te parece? Eso suena muy bien. Genial. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Estamos cenando. Esa es la silla de papá. Se va a enojar. ¡Guau, Brian! Se ve que has estado trotando mucho últimamente. Es correr, Lois. ¿Quieres un poco de comida? Oh, dirás combustible. Sin ofender, Lois. Pero esa cosa solo tiene químicos y calorías vacías. Ok. Haré un poco de papilla y la pondré junto al bote de basura por si te da hambre. Compraste zapatos para correr de mujer. Oigan, por si alguno nos quiere ir a apoyar, Chloe y yo vamos a ir a correr el maratón de cuajo que en un par de semanas. ¿Un maratón? Pero, ¿qué tal si ese chico sexy tiene otra bomba? ¿Sí? ¿Estás seguro de que puedes terminar un maratón? Ah, no me preocupa, Meg. Solo voy a dar todo lo que tengo. Como Scotty a cargo del Enterprise. ¡Oye, Stewie! ¿Puedes venir al baño un momento? ¡Ay! ¿Qué pasa, Brian? ¡Ay, santo cielo! ¿Puedes cerrar la puerta? Se van a escapar dos pantorrillas. ¡Ja, ja! ¡Brian, estás lleno de nervios! ¡Tu cuerpo parece el cuello de Paul McCartney! ¡Gracias! ¡Ese no es un cumplido! ¡Te ves terrible! ¿Qué piensa tu novia de eso? Ah, la dejé. No me seguía el ritmo. Oye, pásame más banditas. Necesito cubrirme ocho pezones antes de ir a correr. Oye, lo que estás haciendo no parece saludable. ¿Crees que no estoy sano? Estú y mi ritmo cardíaco son cuatro latidos por minuto. Además, tengo que seguir entrenando. El maratón es en dos días. Brian, yo temo que eso te pueda hacer daño. ¿Recuerdas la etapa en la que creías que eras un perro, Pointer? ¿Alguien usó mis zapatos nuevos de tacón? ¡Idiota! ¡Maratón de cuatro! ¡Vamos, Brian! ¡Qué bien que viniste! ¿Estás listo para verme patear traseros? Creo que has ido muy lejos con esto. El ejercicio en exceso puede ser malo. Stewie, sé que te preocupas. Está bien y sin ofender, pero no voy a seguir el consejo de alguien que come pan. ¡Corredores, en sus marcas! ¡Ah! ¡Baddy! ¡Quita sea! ¡Auuh, mi pierna! ¡Que alguien me ayude! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete!